Desde el 11 de junio estaba pendiente la situación jurídica de 15 señalados por la Fiscalía General de la República en el caso saqueo público. Este día se conoció la decisión del juez Quinto de Paz. Instrucción con detención es lo que ha ordenado el juez Quinto de Paz para estas 15 personas. Las órdenes de detención son efectivas tanto a nivel nacional como internacional. Los 15 imputados son Lo que continúa es que la Oficina Central Nacional de Interpol El Salvador, que es parte de la Policía Nacional Civil, tramite y envíe la solicitud ya respaldada por el juez a la sede de la Oficina Internacional de Policía en Lyon, en Francia. La Fiscalía General de la República detalla que existen indicios suficientes de que entre 2009 y 2014 fueron desviados de las arcas del Estado 351 millones de dólares. Y fue presentada al tribunal evidencia directa, evidencia vinculante, evidencia que ha sido analizada de forma muy objetiva por el tribunal competente en contra del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena. Es decir, tenemos evidencia que denota la participación de él en el lavado de activos, evidencia que lo acredita él y lo vincula al delito de peculado. En este caso, el 19 de junio, el Ministerio Público incautó 24 propiedades entre casas de playa, ranchos y terrenos que totalizan alrededor de 7 millones de dólares. Para Tele2, Linda Rivera.